¡Aparece Tello! ¡Y aquí los jugadores! La banda izquierda, el mediocampo compuesto por Romero y Sequeira en el doble contención. De un lado Ham, del otro Toneto y arriba juega Sebastián Villa junto a Ramis. Así va San Lorenzo, el 4-2-3-1 elegido por Miguel. Tiene al Tamirano de nuevo en el arco, López, Romani, Acampi al límite en tarjetas amarillas y Baez. Mitad de cancha, doble 5, Remedio de un lado, Irala del otro. Por delante de Irala juega Muñahín, figura y ya referente de San Lorenzo. Bustos, Ceruti y arriba quien fuera... ...de estudiantes donde se inició que lo recuerdan muy bien justamente en Lanús. Entre el 89 y el 92. La orden de Tello ya comienza el partido. La pelota gana Johan Sebastián Romagna. Aquí está Focho, Ceruti. Miramos, al piso, iba con todo. Dos minutos y medio. Independiente Rivadavia, vestido de rosa, cero. San Lorenzo con camiseta alternativa, cero. Ceruti. Al piso, iba Ramis. Otro lateral para San Lorenzo. En San Lorenzo, Ceruti pegado a la banda derecha. El doble 5 con Remedio e Irala. En la izquierda, Muñahín, aunque con licencias para cerrarse. El saque de mano de López. La dejaron para Bustos. La revienta Fabricio López. Y atrás llegaba Esteban Burgos. Iba Campi. La baja Burgos. Romero. Hubo falta de Remedio y contra Ramis. Hay tiro libre para Independiente Rivadavia. La pelota la tiene Villa. A Villa la levantó. Ramis. ¡Gooooooool! El offside le cobró a Ramis. Tardó en línea, ¿eh? Bueno. Es toda del VAR. También, duelo de capitanes. La sacan rápido. Vean cómo le va a entregar increíblemente Campi el espacio por dentro a Villa. No, va el VAR para ver si interpreta de Burgos, si participo o no. Falta de López, no hay nada. Para mí va a haber eso también. Puede ser un combo. Sí, puede ser. Bueno, yo la de Burgos no veo nada. La de la falta de López, que de hecho levanta la cabeza. Para mí es si engaña a Burgos en el movimiento de cabezas al cabezazo de Ramis. Para mí viene tan rápido que ni lo llega a engañar. ¿Ves? En la línea. Burgos está en offside. Lo que el árbitro va a tener que ver es si considera engaño en ese movimiento de cabeza contra el de Ramis. Porque Altamirano, igual Altamirano salta a cortar la pelota, no va a dónde va Burgos. Altamirano cuando sale no se come el amago de Burgos. Sabe que viene Ramis. Sí, 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 ya sabía eso. Para mí es lo que es. Burgos no interfiere. Para mí no interfiere en nada. Porque encima no hay un defensor cercano de San Lorenzo al cual puede incomodar. Sí al arquero. Pero coincido con Pipi en que Altamirano ya va a buscar la otra pelota. No la de un posible desvío de Burgos. Y luego hay que ver si ahí hay falta o no. Ahí. Nunca se comió el amago. ¿Ves? Siempre lo miró a Ramis. La verdad debe ser gol esto. Yo coincido. Y está bien que Falcón Pérez llame. Porque lo que le marca dice, mirá. Hay uno que está en upside. Que es el 5. El otro no. Vení a ver si vos considerás que está interviniendo o no. Sí. Y hasta incluso esa falta. Esa posible falta o no. Yo no veo nada. Nada de contrafabricio. Es un movimiento típico de disputa de pelota. De intentar ganar un duelo. Yo no veo que haya un desprendimiento. Un empujón como para tirar. No lo cobra. Como camina no lo cobra. Sí, gol. Gol de Independiente. Arriba Daria. Bueno. Parecía que caminaba hacia Daria. El gol de Victorio Ramis. Se anunció los años que reclamaron. Gana la Lepro. No cero. La pelota la tiene Remedy. Me dio falta a Muniain. Que no dijo el árbitro. ¡Oh! La pelota le queda a Remedy 27 minutos Ya ha pasado rápido Sí, volando Aunque por lo menos 3 o 4 va a tener que adicionar el señor Tello La levanta Altamirano De cabeza llegaba a cortar Studer Franco Romero Cardillo La dejaron para Ramis El Turco Ham Romero El capitán Otra vez para Jacob Studer Travago llega Pedía un falta de Pocho Ceruti Le queda Toneto Se encierra Toneto La regaló Se la dio a Cuello para empatarlo ¡No te puedo creer el gol que erró! Por no definir de surla Que es lo hacer tres dedos Erró el empate San Lorenzo Buena presión colectiva de San Lorenzo Negándole caminos a Independiente Rivadavia Yendo al hombre contra hombre Y haciéndolo muy bien La empezó Ceruti para mí sin falta Lo que erra Cuello Vean Ahí ya está caído Ocega Toneto para atrás No tiene pase Se equivoca Y luego queda un hueco enorme Entre Burgos y Studer Que le tira ahí el guadaneazo a Cuello Era de surda Pero evidentemente no confió en su pierna inhábil Qué chance Una chance inmejorable Studer tiró una patada casi de expulsión No lo llegó a tocar a Cuello Gana Independiente Riodoro 1-0 Y mirá Cómo se pone Berti Y luego agarra Toneto Y le habla Toneto Es que vos lo decías Pipe hace un rato Está muy impreciso Toneto La tiene Bustos La metió para Baez Llega Cardillo Va Mauricio Llegó en Baez Saque de manos Para Lepro Mendocina Bueno con el empate en Liniers Otro empate más Por ahora en la fecha Está bien esto que hace el equipo de Berti Porque hasta acá lo ha hecho muy poco Esto de defenderse con la pelota Juntar pases Sumar una tenencia Espesa de pelota Para que San Lorenzo no avance Sale Campi La pelota la tiene López Remedy Remedy Bustos Bustos Atravesario El rebote Y le va a quedar a Centurión Lo tuvo Nahuel Que le corresponde Al equipo Mendocino Lo que hace Remedy Fantástico Porque toca y va a buscar Generando así un espacio Que no estaba disponible Dentro del mediocampo De Independiente Rivadavia Y Bustos tiene tiempo Se perfila Se orienta Contra el arco de Centurión Saca el latigazo Aquí va el medio Es verdad Pero muy potente Bajó de gol Centro que va hacia el área A López Se va Y habrá La toma Toneto Cuando el árbitro del encuentro Punta hacia el 0 Y marca el final De la primera etapa Con gol de Ramiz Lo está ganando Independiente Rivadavia 1 a 0 Y la verdad Es que Independiente Rivadavia Lo gana Únicamente por la eficacia Tello Mirando a un lado Mirando al otro Señoras y señores Ya van a arrancar Los segundos 45 minutos En el que Independiente Rivadavia Le está ganando A San Lorenzo 1 a 0 Lilian Irala Baez Irala La pellica Carrillo Pego de Irala Ah para mí era para Independiente Rivadavia No hace Baj La meten al medio Le va a quedar a Sequeira Saca Irala La vuelve a tomar Sequeira ¿Cuándo Van a cambiar alguna vez En la vida Que el que acomoda No es el que patea El tiro libre Para engañar un poco Y estaría bueno La tiene Cuello Sigue Cuello La hizo bien Para empatar Lo Cuello Tapó el arquero Tapó el arquero Se enoja Lorenzo Con otra chance Clara de gol Con Barrios Que tiene una gambeta Imprevisible La pelota va contra el área Pedía en mano Intenta Romagna La bajó de cabeza Saca Cardillo Se la regala Serultima Pocho Centro de Pocho De cabeza Cardillo Se pasaba Muñahini Va a la contra de Villa En velocidad No lo pueden parar Lo presiona Baez Lo presiona Remedy Sigue Villa Es el llanero solitario Villa Y la gana Muñahini Del largo El capitán Franco Romero Perdón El que pasaba De alguna Secaira López Ceruti Muñahini 21 y medio Segundo tiempo Gran producción de torneo Gana independiente Rivadavia 1-0 Pero todavía no está Nada dicho Baez El perrito Barrios Mano a mano con Cardillo Va Barrios Se enganchó Sigue Nahuel Le va a pegar al arco Centurión Está bien lo que hace Barrios Aquí el anterior Estaba habilitado Barrios Por Studer En la última línea Quiso colocarla para Bombergar Hay un desvío en el camino Que Perjudica a Centurión Que queda descolocado Y por centímetros No estuvo el gol De la azulgrana San Lorenzo Ha tenido chances Es verdad que No ha sido eficaz Y todo lo contrario Hizo Independiente Rivadavia Saque de mano Para San Lorenzo Lleva a ir Ramis El equipo bendocino De un desgaste Te digo Encomiable Ramis Hace un cambio defensivo Pone a Villalba Que es un zaguero central El paraguayo Ya intentando Contrarrestar Berti Lo que hace Russo Russo dijo Bueno pongo gente fresca Pongo Barrios Pongo Bombergar Y así responde Berti El final se lo empató El conjunto zonbino 1 a 1 Vélez y Belgrano Huracán y la chance De ponerse a 1 En el campeonato En el día de mañana La pelota la lleva Remedy La abrió Remedy Ceruti Falta Lo agarraron Lo agarró Toneto Cuántas fantasías hizo Toneto Tiro libre Para San Lorenzo Demasiadas Muy digno Lo de Ceruti hoy Sumando Insisto Buenas Sumando malas Quizás más malas Que buenas Pero siempre Mostrándose como alternativa Bueno Se va Entrevamos al flaco Perata El manager De Independiente Rivadavia Se va Ceruti Ingresa el paraguas Iván Leguizamón Le quedó una ventana Y dos camiones A San Lorenzo 28 y medio Centro de Muñahín Cabezazo de cuello Tapó el arquero Centurión Y aparece El córner de Leguizamón Muñahín Remedy Leguizamón Perdón a Muñahín Ahora sí Leguizamón La quitaba Ochega La tira larga Para Villa Uy Baez Dudó Y no fue Y se viene Villa Mano a mano En cara al colombiano Al piso Va a ir Baez Villa La mano del Tamirano Como dudó Baez Si salía Ganaba Se quedó parado Y ganó Villa Duda claramente Baez Porque el rival A enfrentar era Villa Si era cualquier otro Buscaba el anticipo Villa otra vez Cargándose al hombro Independiente Rivadavia Igual perdió Chifa a Villa Sí bueno Pero está cansado Sí sí pero A vos decís de antes Sí sí Al de antes A comparación de antes Sí bueno puede ser La tiene Muñahín La lleva Cuello Le volvió López Para Cuello Al córner La manda Ochega Tiro de esquina Que le corresponde A San Lorenzo La movió perfectamente La Lepra Mendocina Porque la tocaron De primera para Villa Acompañaba Remedy Amonestado Berti le habla A Cardillo Hace correr los segundos Hace correr los segundos Lateral para la Lepra Mendocina Señoras y señores Ha ganado Independiente Rivadavia Por el gol de Ramiz Independiente Rivadavia Al final de la Lepra